... Hicieron un desastre, desastre. Todo roto, eso roto, la puerta violentada. Yo no podía ingresar. La policía que estaba, que llegaba en ese momento, me dijo Usted no entre porque tiene que venir a la policía científica Para verificar todos los daños que hay. Vimos que hasta arrancaron literalmente una puerta. Literalmente, ustedes lo pueden firmar, está acá la puerta Literalmente arrancada, el vidrio ese roto Y qué sé yo, robaron dinero, robaron un televisor nuevo Que había un plasma. En definitiva, el peor daño El peor daño que nos hicieron Fue todo el daño material de este tipo de cosas Porque esto no se repara, el fin de semana no se puede reparar. Ocurrió alrededor de las once y media de la mañana En una casa de préstamos personales Ubicada en la calle 3, entre 45 y 46 Dos sujetos que pasaban por el lugar Ingresaron al local en el cual había un empleado Lo mañataron con cintas de precinto Lo subieron al segundo piso y se llevaron la recabación que había en la caja Además de otros objetos de valor Al salir, trabaron la puerta con llave Con lo cual, luego, en el momento en el que llegó la policía Debieron forzar la puerta Para poder liberar al empleado Que se encontraba en el interior del local Un negocio que recién comienza Y una preocupación Los episodios de violencia Los asaltos que ocurren a cualquier hora del día Y en el centro de la ciudad de La Plata Obviamente los comerciantes han manifestado preocupación Por este episodio Estábamos comiendo Y pensé que estaba llovinando Y cuando abro la puerta a la casa del medio Ya se había prendido fuego todo Y cuando quisimos salir para agarrar las cosas No pudimos salvar Un incendio presuntamente intencional Destruyó anoche Pasadas las 23, 13 viviendas precarias Ubicadas en la zona de la calle 126 Entre 40 y 41 En la zona de Ensenada Quienes habitaban este lugar Perdieron prácticamente todas sus pertenencias El fuego era muy amarillo Y se prendió muy alrededor Así que no Era Ahí no prendió fuego ¿Por qué crees que pasó eso? Y porque la dueña de ahí Tiene unos problemas con el padrastro Y no sé Pero nosotros Después nosotros La otra familia no lo metemos con nadie No hacemos nada malo Y bueno pasó todo esto Dicen que fue un cortocircuito Pero después dijeron que lo incendiaron la casa ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué pasó? Y que la prendieron fuego ¿Por qué motivo? Y porque se prendió todo alrededor No empezó desde... Hoy es 32 días que estamos acá La verdad que estamos cansados Pero bueno Seguimos la lucha Queremos seguir porque Como te digo Es lo único que tenemos Queremos que el intendente Nos atienda De una forma Que me diga Dónde tengo que ir No tengo ningún problema Yo lo que estoy Hoy lo que quiero es Que me entienda Mi problema Recórdenos ¿Cómo comenzó esta historia? Bueno esto empezó El 10 del mes pasado Estaba mi hermana Atendiendo acá Sola Y bueno Cuando ella me llama Me dice Ricto Me vienen a sacar todas las cosas Vinieron más o menos 15, 20 personas Con bolsa de residuos En la mano Llevándose todo lo que Encontraran en el camino Sin contar nada Entonces le digo yo Le digo Entrá Entrá dentro Y que Que no se lleven la cosa Adentro Y bueno Ahí la embujaron Le dijeron No mirá Y dice Acá Tenemos de orden De llevar todo Y en lo que va En 11 días Te vamos 6 muertes En el mes de agosto Y acaba de fallecer Un chico en Villa Elisa Un accidente de moto 74 Nosotros lo planteamos Hace varios días Lo planteamos en el consejo Deliberante Y lo estamos diciendo En todos lados Y nos llegó a la época fuerte Que es la de septiembre En adelante Donde Digamos Estadísticamente Se espera La mayor cantidad De accidentes Y la mayor cantidad De muertes Llevamos la estadística De 2013 En adelante Y sabemos que De septiembre Enredes a enero Pero de septiembre A diciembre Donde nosotros cerramos El año Es donde más cantidad De accidentes hay Tiene que ver Con el incremento De las salidas El incremento De la venta De bebidas alcohólicas Nosotros lo hemos hablado Con empresas Que lo hacen En la ciudad Y también a ellos El incremento De la venta Es de septiembre A diciembre Y bueno Va de la mano Con la cantidad De accidentes Nosotros le estamos Pidiendo a la municipalidad Pero no es nosotros Los vecinos Nosotros esperábamos Las precipitaciones Y los vientos Tuvimos vientos De alrededor De los 55 kilómetros Por hora La ráfaga más fuerte Que se dio A la noche de ayer No a la madrugada Pero si sostenidos De entre 35 Y 42 kilómetros Por hora Las precipitaciones Comenzaron desde ayer A la noche Y se mantuvieron Durante toda la madrugada Nos dejó Un promedio Dependiendo la zona Dentro de los 17 A 27 milímetros Nos hemos enterado Por compartir información Y trabajar en conjunto Con la gente del SAME De algún accidente Que hemos sufrido En la zona de Villa Liza Que aún está Por determinar Policía De cuáles fueron Las causas Pero más allá de eso No hemos tenido Situaciones complejas A lo largo A lo largo De la noche Los vientos Fueron severos En el verano Pero Hoy en día Estamos en una situación De invierno Las copas de los árboles No están tan cargadas Y eso también Nos da un respiro ¿Qué se espera Para las próximas horas Y para el día de mañana? Para las próximas horas Vamos a tener lluvias Intermitentes Alguna tormenta Pero nada parecido A lo que tuvimos En la madrugada Y ya comenzaría A mejorar Ya para la noche De mañana recién Se calculan Entre 10 y 15 milímetros De hoy Hasta mañana Porque hay gente Porque hay gente Que viene Y les dice Que bueno Que son Que como tenían Una rifa Se sacaron Un televisor Y bueno Tienen que Entregarle Que cantidad De dinero Le hacen Firmar Una documentación Y eso Realmente Acá No No existe Realmente Estamos Muy preocupados Porque hay gente Maliciosa Que está Utilizando El nombre De la sociedad Bombero Voluntario De Ensenada Vendiendo rifas A nombre nuestro Donde Por decisión De comisión Directiva Nosotros no tenemos Ningún tipo De rifa Hace mucho tiempo Que nosotros Hemos dejado De tener Rifa Son 25 escuelas En donde van a estar Distribuidas Estas 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 Trabajando En algunas Escuelas Para ponerla En condiciones Respecto A lo que es La iluminación Y otros Se están ultimando Los detalles Como para que Todo quede En condiciones Todas las escuelas Van a estar bien Iluminadas Van a estar bien Como corresponde Para que La gente Pueda utilizar En función De lo que De lo que debe ser Un establecimiento Educativo Para Tanto para los alumnos Como para en este caso Los ciudadanos Con respecto A las clases Diferente A otras elecciones Va a haber actividad El día lunes Por la mañana Mirá La directiva Que hay De parte De provincia Es que Todo el personal Auxiliar Debe presentarse A trabajar En su horario Pero bien También hay que decir Que depende De las condiciones En que haya quedado Cada establecimiento El directivo De la escuela Va a hacer La evaluación Si corresponde Dar clases O no Porque Corresponde Que las escuelas Están en condiciones Para los chicos ¿En principio Los chicos Tienen que ir? Sí En principio Pero bueno Ya entiendo Que los directivos Sabiendo la movida Que van a tener Seguramente Hoy Estarán sabiendo Si van a tener clases Nunca pensé Tener dos sedes Tenemos la de 37 Con 26 personas Y estas Que van a entrar 12, 14 personas 14 mujeres Bueno Se siente feliz Nos sentimos felices Pero Cada noche Que salimos Encontramos más gente A mí me toca salir Los días lunes Y Más de 6 personas Nunca pasaron En la terminal De micros Y hoy estamos Con 14 personas Así que es doloroso El país La situación Está difícil ¿Cómo es el día a día De cada uno de ustedes acá? Y todos los días Tenemos distintos Distintos voluntarios Que venimos Tenemos distintas responsabilidades La casa se abre A las 5 de la tarde A las 5 de la tarde Empiezan a ingresar Las personas En situación de calle Toman una merienda Un baño Talleres Se apunta Bueno Como decía A poder Discutir Y tener un ámbito De discusión De determinadas Problemáticas Que afectan al sector De determinadas Propuestas Para trabajar Con el sector Este año Uno de los paneles Centrales Fue Estrategias Que se da Al sector De la agricultura Familiar Ante la nueva Avanzada Del neoliberalismo En la región Hay paneles Novedosos Este año Como es Un panel Y un taller Sobre género Hay un panel Y una mesa De trabajo Sobre jóvenes Y ruralidad Hay un Va a haber Un panel de cierre Que va a tratar El tema De la horticultura Y la agricultura Familiar En los periurbanos Que también Es una cuestión Problemática Y la idea Es eso Poder encontrarse Organismos públicos Que trabajan Con el sector Productores Organizaciones De productores Y distintos Bueno Facultades Estudiantes Trabajadores Trabajadores